El ciclo besos El ciclo besos en la boca es un ciclo de canciones de amor de todos los géneros y estilos y de todas las épocas también. Es un ciclo de música popular en el verano del Teatro de la Ribera y es un ciclo que tiene artistas de distintas procedencias, de distintas estéticas que confluyen en este ciclo de música a partir de la canción de amor como lugar de encuentro. El ciclo es todos los sábados y domingos a las 19 horas en el Teatro de la Ribera, en la boca. Tiene una entrada de 50 pesos, que es una entrada muy barata y accesible. Yo quiero yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!